Venga y báilalo Con un solo pie Y gózalo Y baila reggae Y báilalo Con un solo pie Y gózalo Y baila reggae La conocí bailando Me le acerqué y le pregunté Niña como te llamas Pero que rico lo baila usted Vente para acá que te la voy a ponchar Remeneando en la pista culo para atrás Y culo para acá atrás Mami pégate más No me digas que te duele que estás cansada Así que póngelo ahí Venga y báilalo Con un solo pie Venga y gózalo Y baila reggae Venga y báilalo Con un solo pie Venga y gózalo Y baila reggae Venga y báilalo Con un solo pie Venga y gózalo Y baila reggae Venga y báilalo Con un solo pie Venga y gózalo Y baila reggae Dale volumen DJ, volumen DJ Dale, mira que este mango es un producto para las yales Somos tres talentos que salieron de la calle Vengo conchanro pa' que mi gente no me falle Escucha los detalles, Mambo de la calle Así que pómelo ahí, pómelo ahí Pómelo ahí que te la va a partir Así que pómelo ahí, pómelo ahí Pómelo ahí que te la va a partir Empuja, mami bailo como quiera Empuja, que se formó la gozadea Empuja, mami bailo como quiera Empuja, que se formó la gozadea Ven y báilalo, con un solo pie Ven y gózalo, y baila reggae Ven y báilalo, con un solo pie Ven y gózalo, y baila reggae Ven y báilalo, con un solo pie Ven y gózalo, y baila reggae Ven y báilalo, con un solo pie Ven y gózalo, y baila reggae Así que póngalo ahí, póngalo ahí, póngalo ahí que te la voy a partir Empuja, mami baila como quiera, empuja que se formó la gozadera Empuja, mami baila como quiera, empuja que se formó la gozadera Ven y báilalo, con un solo pie, ven y gózalo y baila reggae Ven y báilalo, con un solo pie, ven y báilalo, con un solo pie Ven y báilalo, con un solo pie, ven y báilalo, con un solo pie